En este video te voy a contar cómo era la vida en Tenochtitlán, qué secretos escondía su cultura, qué maravillas crearon sus habitantes y qué tragedias tuvieron que enfrentar. Vas a descubrir cosas que quizá nunca habías escuchado o leído sobre esta fascinante civilización. Así que prepárate, porque hoy hablaremos de 20 cosas que probablemente no sabías sobre Tenochtitlán. Esto es Reinos Míticos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y si te gusta este contenido, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Tenochtitlán fue fundada en el año 1325 por los mexicas, un pueblo nómada que buscaba un lugar para establecerse. Según la leyenda, eligieron el islote donde vieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal, que hoy es el símbolo de la bandera de México. Tenochtitlán era una ciudad artística y cultural, donde se expresaban diversas formas de arte como la pintura, la escultura, la poesía, la música y la danza. Los mexicas usaban materiales como el jade, el oro, la turquesa, las plumas y el papel amate para crear obras de gran belleza y simbolismo. La artesanía y la decoración con plumas eran especialmente destacadas en su arte. Las creaciones artísticas mexicas a menudo tenían profundo significado religioso y cultural, y eran una parte integral de la vida cotidiana y las ceremonias. Los mexicas también fueron expertos agricultores. Inventaron las chinampas, unas islas artificiales hechas con cañas, lodo y plantas acuáticas, donde cultivaban maíz, frijoles, chile, tomate y otras plantas. Las chinampas eran muy productivas y permitían tener varias cosechas al año, lo que fue esencial para mantener a una población en crecimiento. Esta técnica agrícola fue una muestra de la ingeniería y la capacidad de aprovechar los recursos naturales de manera eficiente, contribuyendo significativamente a su sustento alimenticio. Para comunicarse con el resto del Valle de México, los mexicas crearon una red de calzadas que atravesaban el lago de Texcoco. Estas calzadas eran anchas y resistentes, eran un logro impresionante de ingeniería y conectaban la ciudad con otras áreas del valle. Los mexicas construyeron impresionantes edificios como el Templo Mayor, dedicado a sus dioses principales, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. El Templo Mayor medía unos 60 metros de altura y tenía dos escalinatas que conducían a dos santuarios en la cima. Los mexicas tenían un comercio floreciente con otras regiones de Mesoamérica. En el centro de Tenochtitlán se encontraba el mercado de Tlatelolco, donde se podía comprar y vender todo tipo de productos, alimentos, textiles, joyas, animales, esclavos y hasta cacao, que era la moneda de cambio. Los granos de cacao eran apreciados y se utilizaban para realizar transacciones comerciales, junto con otros productos. Tenochtitlán tenía un sistema educativo avanzado, donde todos los niños debían asistir a la escuela desde los cinco años. Había dos tipos de escuelas, el Telpochcali, donde se enseñaba la historia, la religión, la música y las artes marciales, y el Calmecac, donde se formaban los sacerdotes, los nobles, los funcionarios y a los guerreros. Mientras que en la sociedad española de la época, la educación estaba reservada principalmente para los niños nobles, y la educación común estaba menos extendida entre las clases populares. Los mexicas permitían a los pueblos sometidos conservar sus costumbres y creencias, siempre y cuando pagaran tributo y reconocieran la autoridad del tlatoani o gobernante. Esto contribuyó a la diversidad y al carácter cosmopolita de la ciudad, ya que diferentes grupos étnicos y culturas podían coexistir. Tenochtitlán contaba con un eficiente servicio de correo, que consistía en una red de mensajeros llamados painani, que corrían por las calzadas llevando cartas, objetos y noticias. Los painani podían recorrer de 50 a 100 kilómetros al día y se relevaban entre sí en estaciones llamadas tamemes. Tenochtitlán era una ciudad ecológica y sustentable, que aprovechaba los recursos naturales sin agotarlos ni contaminarlos. Los mexicas reciclaban los desechos orgánicos para abonar las chinampas, usaban plantas medicinales para curar enfermedades y cuidaban la biodiversidad del lago y sus alrededores. La ciudad estaba dividida en diferentes barrios o secciones llamadas calpulis, donde vivían las diferentes clases sociales. Cada calpuli estaba compuesto por grupos de familias relacionadas y tenía su propia estructura social. En la ciudad había múltiples templos, escuelas y mercados distribuidos en diferentes partes. Los mexicas fueron grandes ingenieros hidráulicos. Crearon un sistema de acueductos para traer agua potable desde los manantiales cercanos y también construyeron una gran presa conocida como el dique de Nezahualcóyotl para evitar las inundaciones y controlar el nivel del lago de Texcoco. Los mexicas tenían una religión politeísta y practicaban diferentes ceremonias como una forma de honrar a sus dioses y mantener el equilibrio del cosmos. Las ceremonias y los rituales eran una parte esencial de su cultura y cosmovisión y se realizaban en templos y lugares sagrados en Tenochtitlán. Tenochtitlán era una ciudad científica y astronómica, donde se observaban los movimientos de los astros y se medía el tiempo con precisión. Los mexicas conocían el concepto del cero, usaban un sistema vigesimal de numeración y calculaban con exactitud la duración del año solar. Los mexicas tenían una cultura rica y compleja. Desarrollaron un sistema de escritura basado en pictogramas y glifos que usaban para registrar su historia, sus leyes y sus tributos. También tenían un calendario solar de 365 días y otro de 260 días, que combinaban para formar un ciclo de 52 años llamado Xiumolpili. Tenochtitlán era una ciudad religiosa y mística, donde se rendía culto a más de 200 dioses y diosas que representaban las fuerzas de la naturaleza y los aspectos de la vida humana. Los mexicas creían en la dualidad cósmica, el destino, la reencarnación y el inframundo. Había jueces especializados en diferentes materias, como comercio, familia o religión. Los delitos más graves eran castigados con la pena de muerte o la esclavitud. Sin embargo, no se tenía un sistema de leyes escritas tan complejo como los sistemas legales actuales. Las leyes y regulaciones mexicas se basaban en normas sociales y costumbres transmitidas oralmente. Tenochtitlán tenía una población estimada de entre 200.000 y 300.000 habitantes, lo que la hacía una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Superaba en tamaño a ciudades europeas como París, Londres o Roma. Tenochtitlán era una ciudad resistente y heroica, que luchó hasta el final contra la invasión española liderada por Hernán Cortés. A pesar de sufrir hambruna, enfermedad y traición, los mexicas defendieron su ciudad durante 75 días, hasta que cayó el 13 de agosto de 1521. Los españoles contaron con la ayuda de miles de indígenas aliados que se rebelaron contra el dominio mexica. La ciudad fue saqueada e incendiada y muchos de sus habitantes murieron por la guerra o por las enfermedades traídas por los europeos. Estas son solo algunas de las cosas que te quería contar sobre esta increíble ciudad, pero hay muchas más. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido para conocer mejor esta civilización. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para apoyarnos a realizar más vídeos como este. Hasta la próxima.